Yo, yo, todavía yo te quiero Pero saca un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si va a tu mamá Yo le pregunto por ti A ver si ya tienes alguien Alguien que te haga feliz Y aquí te voy a arrebatar No andes para la casa que me lo matis No andes para la casa que tú vas a partir A ver si ya tienes alguien Alguien que te haga feliz Y aquí te voy a arrebatar No andes para la casa que tú vas a partir No andes para la casa que tú vas a partir No andes para la casa que tú vas a partir No andes para la casa que tú vas a partir No andes para la casa que tú vas a partir Papate, papate, papate